Bueno gente, llego diciembre, época amarillosa donde ocurre algo mágico ¿Navidad? ¿Año Nuevo? Pero no seas boludo, acá llegan las ofertas de Steam y te vamos a recomendar un par de fichines que valen la pena Acá no vamos a hacer un top, el orden en que mencionamos los juegos corresponde a una lista que tengo acá, así que arranquemos Primero vamos a mencionar unos packs y bundes que están repulentas El Borderlands Pack, que tiene unos 52 artículos que son el Borderlands 2 con todos los DLCs y el de Pre-Sequel Está rebajado un 93% a solo 253 pesitos, un juego ideal para jugar con los pibes Después un par para visar solito como el Metro Redux Bundle a 84 pesitos, con los 2 juegos de la saga remasterizado El Banner Saga Trilogy a 275 pesos con los 3 juegos de la saga Estos son juegos de rol con un combate por turnos a los Final Fantasy Tactics Donde dirigiremos a nuestra caravana nórdica y enfrentar las decisiones que esto conlleva Y el último pack recomendado es el Super Giant Collection, rebajado un 73% a 277 pesitos Este pack trae 3 fichines indies muy zarpados, el Bastion, el Transistor y el Pir O Pair o Pire como dirían los pibes, con sus lindas bandas sonoras Pack de Contra recomendado, sobre todo Transistor, un juego de rol y acción por turno fantástico Ahora hablemos de títulos por separado que están re piola Tenemos 3 alternativas de RPG al estilo Diablo El Grim Dawn a 98 pesos, el Titan cuesta 45 y el Torchlight 2 a 45 pesos Dos altas gangas que pueden jugarse con amigos y que te van a dar muchas muchas horas de juego Para viciar con amigos también recomiendo el Divinity Original Sin a 110 pesitos Otro RPG espectacular con banda de contenido, mucha mucha lectura e incluso se puede jugar en pantalla partida El Sao Fatal Bullet a 216 pesos, un RPG para jugar tanto solo o con amigos Donde nos vamos a cagar a tiros en el universo de Sao con un juego de gran calidad Actualmente es al que le estoy dando y del que estaba esperando en estas ofertas Tenemos un par de estrategias como el XCOM 2 a 126 pesos, el Wasteland 2 a 165p y el más piola de todos El Shadow Tactics Blade of Shogun, rebajado un 60% a 176 pesitos Imaginate la saga Comando traída a las nuevas generaciones y en la era ninja Un juego con una calidad tremenda y bastante jodido que te va a hacer usar mucho el marote Tenemos supervivencia de la buena con The Long Dark a unos 82 pesos Hollow Knight con unos metroidvanianescos 119 pesos Y Little Nightmares, una aventura terrorífica en dos dimensiones a 67,50p El clásico Stalker Call of Pripyat a 67,50 también Al igual que toda la saga Stalker que está recontrebajada Tenemos el Dragon Ball FighterZ y Xenover 2 a 260 y 135 pesos respectivamente Altos juegos de peleas para matarnos a palos, aunque la cagada es la presencia de abundantes DLC Regalalo, regalalo hijo de puta Finalmente y para no extenderse demasiado, es un buen momento también para comprar Bulgari Dusk Dos fichines que recomendamos hace tiempo y que hoy se pueden encontrar a un precio ridículo Y hasta acá nuestra recomendación en estas rebajas Para aprovechar y dejársela guinaldo en la cartera de Steam Así que gracias por llegar hasta acá, ojalá que pasen unas lindas fiestas Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!